Los anuncios del gobierno en cuanto a la caída de las reservas, las necesidades crecientes de este energético y la necesidad de importar gas de Venezuela son verdaderamente alarmantes. Colombia quedará sometida a la voluntad del régimen de Maduro. No hay derecho. Subditos de Maduro. Columna de Germán Vargas Lleras. El gobierno sigue empeñado en marchitar todos los sectores estratégicos para el crecimiento económico y la generación de empleo. Cualquier asomo de iniciativa privada se ve con desconfianza y sus inversiones no son bienvenidas en sectores plaves como la minería, la infraestructura, la salud, la vivienda, la educación y por supuesto el sector de hidrocarburos. Pero en el tema del gas vale la pena detenerse y prender todas las alarmas por sus implicaciones para la industria. y el transporte y sobre todo por las consecuencias fiscales y sociales. Los anuncios del gobierno en cuanto a la caída de las reservas, las necesidades crecientes de este energético y la necesidad de importar gas de Venezuela son verdaderamente alarmantes. Por esta vía, Colombia va a perder su autonomía y su eficiencia energética y quedará sometida a la voluntad del régimen de Maduro. No hay derecho. Las reservas probadas representan un autoabastecimiento de 7,2 años, lo que quiere decir que si no adicionamos reservas en este plazo, tendríamos que importar la totalidad de la demanda nacional de este combustible. Y lo que está en juego es la atención de 36 millones de colombianos que utilizan gas natural, el 84% de ellos ubicados en estratos 1, 2 y 3. Por eso, resulta urgente que el gobierno nacional adopte todas las decisiones de inversión, regulatorias, ambientales y sociales para acelerar el desarrollo de los proyectos que ya han sido identificados, comenzando por los campos en tierra firme de la costa atlántica y del pie de Monte Con tan solo conectar los campos de la zona entre Bobo y Bosconia, bastante avanzaríamos. Y a ello, habría que añadir la urgencia de ampliar la capacidad de transporte de Barranquilla al interior del país y del pie de Monte al gasoducto central del TGI, para incorporar reservas existentes. Un segundo frente que recibió gran despliegue mediático hace un par de años fueron los hallazgos de los campos costa afuera Uchuac, operado por Petrobras y Pulper Anger en Córdoba, costa afuera a cargo de Shell. Estos campos requieren licencias ambientales, desarrollo de infraestructura de transporte de gas y señales regulatorias que faciliten su comercialización. Los desarrollos tomarán alber, pero lo crítico, en mi opinión, son los costos asociados a aquellos que podrían ser tan altos que el gas resultante no sería competitivo. Pero insisto, de no protocolizarse las consultas previas en el primer trimestre de 2025, como me temo que ocurrirá en este gobierno, ni siquiera podremos soñar de disponer de ese gas en 2028. Y por último, la exportación de gas. Siempre es una alternativa que aporta seguridad de abastecimiento, pero por supuesto a precios mucho más altos, como los que hemos tenido que pagar en la regasificadora del Cartagena, que superan los 800 millones de dólares. Importar gas de Venezuela tendría que ser la solución óptima por cercanía, existencia de infraestructura, reservas y precios. Pero la seguridad energética de Colombia no puede quedar sometida a las bravuconadas y los caprichos del dictador Maduro. Recordemos que ya Venezuela en 2015 incumplió el contrato para exportar gas a Colombia. Inútil volver a la discusión del fracking a la que este gobierno renunció, enterando la posibilidad de desarrollar más de 12 contratos que podrían aportar el gas que Colombia necesita con urgencia. Costosa decisión ideológica. Una última consideración. Seguir con esa desidia e inactividad también enfrente tendrá unos costos incalculables para el país, comenzando por los 1,38 billones que por concepto de regalías se recaudaron en 2023. Urge actuar ya. ¿O qué será precisamente eso lo que no quieren?